Arroyo Está trenzado este canto, para mí pagó el más criollo, donde florece el ceibal iluminando el arroyo. Arroyo que serpenteando hizo fuerza y abrió cancha, parece un lazo jugando entre las verdes lomadas. Arroyo de los misterios encerrados en barrancos, mogotes de cortaderas luciendo penachos blancos. Arroyito, mi arroyito, que en mi recuerdo hay volver, como tropilía sedienta que va trotando al jagüel. Solía mirar los caseros con su pico bien cargado, y en un alcarrobo viejo hacer su nido cantando. Murmullo del pajonal, los chororos se jurracan, el silbo de algún sorza, los juices en las marañas. Arroyo, mi arroyito, que en mi recuerdo hay volver, como tropilía sedienta que va trotando al jagüel.